La Plaza de la Constitución ha sido el punto de partida de la Marcha Saludable de Mayores. Se trata de una iniciativa incluida dentro de las actividades que el Ayuntamiento ha organizado con motivo de la Semana de la Movilidad. Durante esta marcha y acompañados por una guía turística y agentes de la policía local, este grupo de personas mayores ha recorrido los puntos más emblemáticos del casco histórico. En la Semana de la Movilidad siempre queremos tener una atención especial a los mayores porque las estadísticas dicen que si bien es verdad que los accidentes en carretera han disminuido, los accidentes en ciudad no. Y además en un porcentaje alto involucran a personas mayores. Entonces queremos, y desde el Parque Infantil de Tráfico también estamos intentando hacer alguna actividad dirigida a mayores, no solo a los colegios, sino programar algo para hacer una especial incidencia en esa población. Y en ese sentido, pues tuvimos el otro día una marcha y hoy tenemos un paseo saludable, agradable, por el casco histórico nos acompaña una guía turística. Con esta iniciativa también este colectivo de mayores ha recordado alguna de las normas de tráfico que siempre han de tener en cuenta a la hora de pasear por la ciudad.